Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega les saluda y les contamos que hoy hablaremos con representantes de las bucetas de transporte de escolares, justamente para hablar sobre este ingreso a clases 2021. Comenzamos. Esperan elaborar el cartel de licitación para la piscina olímpica de Pérez Celedón. Esta es una información de Johan García de TVSUR Noticias. Confeccionar el cartel de licitación dentro de estos primeros meses del año es la esperanza de la municipalidad de Pérez Celedón en torno a la construcción de la piscina olímpica que fue anunciada a finales del año pasado por el ICODER. Ya se tienen los recursos, que está la parte importante. En este momento, pues lo que se está es con toda la parte técnica ya de lo que es el confeccionar, elaborar el cartel de licitación que en su momento pues sale, que es a la parte que a veces demora más tiempo, la parte técnica, los diseños, el hecho de una piscina olímpica pues tiene sus complejidades técnicas. Todo el proceso para estos trámites están encabezados por los expertos del Instituto del Deporte. Estamos siendo guiados y obviamente pues dirigidos por parte del ICODER, de los ingenieros, ahí para poder pues tener un cartel lo más adecuado posible de acuerdo a las condiciones que tenemos en nuestro cantón. La expectativa sería que la obra de construcción comience en 2021. Es que durante este primer semestre podamos tener ya esa licitación como tal, ya la habilitación en el sistema de compras en el SICOP y que ya se pueda tener esa licitación para ver si en el transcurso de este año pueda dejarse pues ya los contratos listos e inicio de la obra. Es una expectativa que tenemos para que se pueda cumplir dentro de este primer semestre y que ya las obras puedan estar iniciando. Esta piscina tendrá una extensión de 25 metros por 50 y se construirán áreas de vestidores de mujeres y hombres, graderías norte y sur, oficinas administrativas, enfermería, recepción y sala de reuniones. Con una inversión de 70 millones de colones por parte del Instituto de Desarrollo Rural, se espera arrancar este año la construcción de 28 reservorios de agua en Guanacaste y así reducir la escasez de agua que sufre la región chorotea. Los reservorios estarán ubicados en territorios rurales de Avangares, Cañas, Bagaces, Tilarán y Liberia. Estos depósitos ayudarán a mermar la escasez de agua en la provincia. El conocimiento que ha generado Perú en siembra y cosecha de agua están siendo transmitidos por indígenas peruanos a campesinos costarricenses, beneficiarios del proyecto. Desde el Instituto de Desarrollo Rural, el día de hoy reiteramos nuestro compromiso con el ambiente, entregando 70 millones de colones para la iniciativa y la continuidad del proyecto de reservorios de agua o siembra y cosecha de agua. Este proyecto es hermosísimo porque viene a evidenciar que se puede trabajar con la naturaleza y que el INDER está dispuesto a apoyar las iniciativas que sean amigables con el ambiente. Gracias al esfuerzo articulado entre la cooperación internacional, la institucionalidad nacional y los consejos territoriales, se construirán un total de 28 nuevos reservorios de siembra y cosecha de agua. Lo que hemos logrado es identificar una tecnología de bajo costo que se puede utilizar con materiales locales y que nos da una solución para las fincas, para que los productores puedan irse adaptando a los efectos del cambio climático. Ha sido con conocimiento ancestral peruano, en un intercambio que hemos hecho, nos enseñaron cómo se puede cosechar el agua con estos materiales de bajo costo y al mismo tiempo nosotros compartimos la experiencia del sistema de pago por servicios ambientales. Es usar la naturaleza para garantizar productividad, nos genera empleos, nos permite que las fincas sigan funcionando y vamos cuidando el recurso hídrico que es tan vital. Se espera que el proyecto de siembra y cosecha de agua se replique en otras comunidades del Pacífico Central y Norte, Huetar Norte y Región Central, para reducir el impacto del cambio climático. Hace unos años tuvimos la problemática de la sequía, pero ahorita a base del reservorio, gracias a Dios, los pastos, la agricultura, la podemos sostener. No se nos ha bajado el ganado, hemos estado luchando. En familia, a base de acá pudimos lograr hacer una quesera, procesamos el yogur, la pilla, queso en familia, entonces nos hemos beneficiado varias familias a base de ahora de esto. El cambio climático ha generado efectos muy drásticos en la zona de Guanacaste, tanto que las organizaciones y los mismos vecinos involucrados en este proyecto esperan que la siembra y cosecha de agua se replique en otras comunidades. El balneario de Punta Arenas podría estar listo para abrir sus puertas al público una vez que el Ministerio de Salud apruebe los protocolos de funcionamiento. Luego de permanecer cerrado por varios meses, el balneario de Punta Arenas ya fue remodelado y está totalmente listo para reabrir a los turistas. Según la administración, están a la espera de que el Ministerio de Salud les apruebe los protocolos de funcionamiento en medio de la pandemia. En este momento estamos terminando de elaborar el protocolo sanitario correspondiente para presentarlo y estamos en estos días haciendo toda la demarcación de distanciamiento social, poniendo los rótulos de lavado de manos, mantener la distancia, mantener las burbujas, el reglamento de uso de la piscina en cuanto a uso de calzado, lavado de manos, uso de mascarilla, etc. Entonces sí, estamos en ese trámite final. Los empresarios puntarenenses esperan que esta sea una oportunidad para reactivar la economía en la provincia. Antes de la pandemia, cerca de 120 mil personas visitaban este balneario cada año. En el sondeo que yo he estado realizando permanentemente, mucha de la visitación viene de la gran área metropolitana, específicamente del área de San Ramón, Naranjo, Palmares, San Carlos, toda el área de las Juntas de Avangares. En fin, es diversa la visitación. Es generalmente la gente que viene a visitar Punta Arenas, pues el subpaseo sabatino o dominical, ¿verdad? Ese es el tipo de gente que se parquea en el Paseo de los Turistas, que es el que eventualmente ha estado preguntando insistentemente de cuándo vamos a abrir, y ese es el objetivo que estamos trabajando en este momento. El costo del pase del día para el balneario será de 6 mil colones. Hacemos una pausa, ya volvemos. Seguimos en Costa Rica Noticias Regional. Hoy conversamos con Walter Villalobos, presidente de Canatrace, sobre lo difícil que fue el 2020 para el sector de transportistas de estudiantes debido a la suspensión del curso lectivo y cómo se preparan para este año. Don Walter, ¿cómo hicieron ustedes durante el año pasado? Realmente ha sido una situación bastante difícil y complicada. Muchos compañeros de nosotros han tenido problemas con los créditos bancarios y ha sido una situación que nos ha hecho tener que visitar a las diferentes entidades bancarias para solicitar ayuda y créditos. Sin embargo, muchos bancos dieron prórroga 3, 4, 5 meses y después no dejaron de dar prórrogas. Muchos compañeros de nosotros tienen las bucetas financiadas con bancos privados, con financieras, y estas han sido sumamente duras y muchos compañeros ya han perdido sus bucetas. Por otro lado, algunos han solicitado créditos poniendo en garantía sus casas y esto es algo muy preocupante porque hay algunos de ellos que creen que van a perder sus casas porque todavía tenemos incertidumbre de cómo vamos a hacer para pagar. Ahora, ¿qué protocolos se aplicarán este año para dar el servicio ante la pandemia? El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación y con el Consejo de Transporte Público, emitieron un protocolo que nos han transmitido a nosotros y básicamente son las cosas que manejamos. Es alcohol en gel para las manos, algo para desinfectar los pies, algo para todos los niños deben tener cubrebocas mientras viajan en la buseta, no se permite que ellos estén hablando entre ellos mientras se transportan. Tenemos en este momento una posibilidad de tener el 100% de aforo. Sin embargo, así como está la situación, pocos padres están interesados en utilizar el servicio de bus y esto es algo que nos preocupa grandemente porque vamos a empezar a trabajar después de casi un año no tener ingresos y con situaciones de pocos niños, pocos ingresos, prácticamente dejándonos pérdidas este nuevo año. Sin embargo, lo que queremos es motivar a los padres para que se sientan seguros. Nosotros en Canatrace tenemos unidades transportistas comprometidas y que van a dar todos los protocolos que han exigido tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud. ¿Se ha reducido la cantidad de estudiantes en cada una de las rutas? Realmente en este año, en el colegio en que yo trabajo, hay rutas que tienen 6 y 8 estudiantes en carros de 22 o 25 pasajeros. Entonces, es realmente muy poco porque los padres tienen temor y esto también se debe a que el Ministerio de Educación dio la opción de que pudieran tener tanto presencial como virtual. Entonces, los padres por ese temor han preferido mantenerse en virtual. ¿Cuánto tiempo les va a costar una recuperación total luego de este golpe por la pandemia? Mire, realmente nosotros, el año pasado es un año perdido, un año perdido de modelo, un año que no solo dejamos de ganar, sino que tuvimos que hacer todos los pagos correspondientes a ese año sin generar nada. Entonces, no creemos que sea en menos de 5 años que podamos recuperarnos de esta situación tan difícil económica. ¿Cuáles son las pérdidas que van a tener a pesar de que el curso electivo entra este 2021? Imagínense que dice la ley de transporte de estudiantes que nosotros tenemos que tener un acompañante. Cada buceta tiene dos personas. Eso implica que hay que pagar dos salarios, tanto el chofer como el del ayudante. Y esa situación hace que tenemos solo seis o ocho estudiantes que son menos del 50% de la capacidad del carro y tenemos que cumplir con los mismos gastos. Entonces, eso nos afecta grandemente. Es algo que estamos buscando la manera de motivar a los padres que se animen a utilizar las unidades de transporte porque nosotros estamos deseosos de dar el servicio y tenemos toda la seguridad que el gobierno está exigiendo. El costo del servicio no podrá aumentar debido a que muchos hogares costavicenses también están afectados por la crisis económica. Este año los colegios nos han solicitado que por lo menos sostengamos la tarifa que mantuvimos el año pasado, que no aumentemos nada. Entonces, tendremos que jugar con eso para ver si los padres se pueden acomodar en los mismos centros educativos y nosotros. ¿Un mensaje final que usted quiera dejar a los padres de familia? Estimados padres de familia, los transportistas hemos trabajado en esto por años y lo que más deseamos es dar un servicio de calidad y nosotros estamos capacitados, tenemos las unidades con todas las condiciones que ustedes necesitan que el Ministerio de Salud está pidiendo. Así que los instamos a que utilicen los servicios independientemente de la zona donde usted viva, todos los transportistas de estudiantes que somos los más afectados estamos necesitando dar el servicio porque ha sido un año muy, muy difícil. Agradecemos el tiempo a don Walter Villalobos, presidente de Canatrase. Hacemos una pausa, ya volvemos con nosotros. Seguimos con más información. Costa Rica Noticias Regional viajó hasta Guayabo y a continuación le mostramos el atractivo de esta zona. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Monumento Nacional Guayabo. Mi nombre es Angie Montoya, pertenezco al Grupo Agroecoturismo Llamuré, el cual es un emprendimiento rural y familiar. Hoy lo que queremos mostrarle es parte de uno de nuestros recorridos, el Monumento Nacional Guayabo, que es uno de los sitios arqueológicos más importantes del país, aproximadamente 3.500 años de antigüedad. En este recorrido podremos observar estructuras precolombinas como las que en este momento están observando, montículos principales, calzadas, acueductos subterráneos, acueductos abiertos, petroglifos, monolitos y por supuesto la exuberante flora y fauna que se tiene dentro del sitio arqueológico. Es importante mencionar que como Agroecoturismo Llamuré no solamente ofrecemos el tour en Monumento Nacional Guayabo, también tenemos otros destinos que pueden visitar, por lo cual es importante resaltar que el sitio arqueológico como tal tiene otros destinos a la par que podrían ser explotados. El Monumento Arqueológico de Guayabo, el sitio arqueológico de Guayabo es uno de los sitios más importantes del país, hasta el momento es uno de los sitios investigados por la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Cultura. Es importante resaltar que no es el único sitio en Costa Rica, pero sí el único que tiene visitación turística y que está abierto al público. Así que no deje la oportunidad de venir a conocer un sitio como este que le va a hablar sobre las estructuras precolombinas de nuestro país, plazas ceremoniales, montículos muy importantes que demarcaron el poder jerárquico de quienes habitaron en este lugar, algunas tumbas de cajón, lastimosamente en este momento no las tenemos expuestas al público con sus artefactos, pero podrían hacer observación de las piezas encontradas en el Museo Nacional de Costa Rica, por ejemplo. También podríamos observar la entrada principal al sitio, la cual representa una de las carreteras más representativas del Cantón de Turrialba. Eso es solo una muestra de cuánto se tiene de arqueología en el país. En el Cantón de Turrialba se tienen registrados 250 sitios aproximadamente, lo cual muestra que Guayabo fue algo así como una capital, como un San José de la actualidad para los indígenas que habitaban en ese momento. Turrialba tiene mucho que ofrecer, no es solamente la parte de naturaleza, también tenemos la parte cultural, tenemos la parte de turismo de aventura, tenemos la parte de tours presenciales, entonces es importante hacer un complemento de todo lo que tenemos en el Cantón de Turrialba. Por supuesto, el Monumento Nacional Guayabo es como lo que más se ha dado a conocer, pero es importante mencionar que tenemos otros puntos turísticos que podríamos visitar. Si tiene alguna consulta con respecto al tour que nosotros podemos brindar y demás, por favor contáctenos, Agroecoturismo Llamoré está con toda la disposición de servirles. Pueden buscarnos en Facebook como Agroecoturismo Llamoré, en Instagram como agro.lamoré, o bien contactarnos a nuestros teléfonos celulares 7174-8149 y 8309-3452. Para nosotros es un placer atenderles y poder mostrarles todas estas bellezas escénicas que ofrece el Cantón de Turrialba. Desde hace nueve meses, una joven periodista decidió apoyar al sector turismo que se vio tan afectado por la pandemia. Ahora les contamos su iniciativa. Desde mayo del 2020, la periodista Rocío Chacón, de 33 años, y oriunda de San Carlos, comenzó con una campaña para ayudar al sector turismo que se ha visto tan afectado por la pandemia. La campaña se denomina ¿Qué chiva es el lugar? y se publica en su blog de viajes Tica por el Mundo. La campaña ¿Qué chiva es el lugar? se va a extender todo el 2021. El propósito de esta campaña es impulsar al sector turismo a través de publicaciones gratuitas en el blog de viajes Tica por el Mundo para que más gente los conozca, para que más gente los visite. Es por eso que durante este año voy a estar ofreciendo tanto a pequeños, medianos como grandes empresarios la posibilidad de dar a conocer su restaurante, su hotel, su sitio de camping, su zona de entretenimiento con el propósito de poder apoyarlos en esta reactivación económica que ha sido tan afectada por la pandemia del COVID-19. La campaña no tiene costo para los dueños de los negocios turísticos. Únicamente si es muy lejos se cobra el transporte. Si usted está interesado en ingresar a esta campaña, la verdad es que es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es enviar un correo electrónico a rocío arroba ticaporalmundocr.com A través del correo electrónico yo le voy a hacer llegar un formulario de ingreso el cual debe llenar y así podemos definir la fecha en la que vamos a poder hacer la visita, conocer su lugar, su destino turístico y así poder realizar fotografías, videos, entrevistas y transmitir por supuesto la experiencia que vivimos en este lugar para que más gente se interese en visitarlo. Durante esta campaña ya se han visitado lugares como Limón, Guanacaste y Punta Arenas. Según datos del ICT, el 94% de las empresas turísticas de nuestro país son pymes o mini pymes. La pandemia hizo que los turistas se quedaran en Pérez Celedón. Esta nota es de la periodista Carmen Picado de TV Sur, Canal 14. Caminando por el parque de San Isidro de El General estaban Fernando Vélez, su esposa, Elba Gaviria y su nieto disfrutando de la tranquilidad de este lugar. Ellos son colombianos quienes viven en Canadá y llegaron a Pérez Celedón a estar con su familia. Según contaron, su hijo, su nuera y sus nietos se vinieron para acá a un seminario que duraría tres semanas. Sin embargo, por la pandemia y el cierre de fronteras no pudieron salir en su momento del país, por lo que tomaron la decisión de quedarse y llevar a cabo teletrabajo. Ellos se quedaron en el sector de Villanueva y tienen el permiso para estar en el país hasta el 2 de marzo. En el caso de Fernando y su esposa tomaron la decisión de venir a las actividades festivas para estar con ellos. Ingresaron al territorio nacional el 24 de diciembre y saldrán el próximo 28 de enero. Se venían por tres semanas pero cuando empezó la pandemia entonces no pudieron regresar y ahora están muy contentos acá y tienen visa hasta el 2 de marzo entonces se quedan hasta el 2 de marzo. Nosotros nos regresamos el 28 de ahora de enero para Canadá. Afirman que tienen las mayores precauciones aquí y se sienten muy contentos de visitar el país sintiendo el calor humano. Hemos tenido que tener las mayores precauciones es seguir los protocolos hemos salido a las playas pero con mucho cuidado país muy bonito. Comparando como ya han estado en otro país y acá como la gente en Costa Rica. La gente muy amable atenta para ayudarlo a uno en lo que uno requiere. ¿Y sobre los protocolos? Sobre los protocolos he visto que la gente usa sus máscaras casi en toda parte en los restaurantes se sigue las normas el distanciamiento lo he visto pues que la gente como que es muy consciente del problema en el que estamos y siguen los protocolos. Pues no, esperar que el nuevo año sea mejor que el pasado y ya compartir con la familia estar con ellos y estar bueno, no, estar con la familia y cuidarnos lo más que podamos estar seguros con nuestras máscaras y todo para que no nos contaminemos. Aprovecharon su tiempo acá visitando diferentes lugares destacando la naturaleza y cómo se cuida el ambiente. Muy bonito me parece estupenda el cuidado de la naturaleza porque venimos originalmente de un país donde realmente no se cuida la madre tierra y eso es un problema gravísimo que estamos enfrentando toda la humanidad. Bueno, aquí sobran árboles y aire y mucha agua, ¿verdad? Afortunadamente porque hay países que lo tienen también todos esos recursos pero los políticos o los gobernantes de turno no les importa y están haciendo daños inmensos y no es solamente para el país sino para todo el mundo para toda la humanidad. Por ello recomiendan a los extranjeros visitar este cantón. Hasta lo que hemos visto nos ha parecido que es muy recomendable venir a Pérez Celedón hay cosas hay atracciones muy bonitas la gente es muy amable definitivamente sí lo recomendaría ¿Qué ha visitado acá? He estado en las playas he estado en las ¿cómo se dice Anthony? Las que? Las cascadas las cataratas las caídas de agua bueno hemos he caminado bastante me gusta mucho caminar estoy tratando de ir al cerro Chiripop Esta es la primera vez que visitan Costa Rica y se quedaron varios días en Pérez Celedón disfrutando de todo lo bueno que ofrecen Este es el final de la presente edición agradecemos muchísimo su compañía que pasen una excelente tarde de todo lo bueno de todo lo bueno Gracias.